Hay acciones que se traducen en un respiro en medio de un momento de dolor y crisis. Estamos hablando de 47 mil personas que están cubiertas con una póliza de este seguro de asistencia funeraria, que es un tema que luego muchos no queremos tocar, que le sacamos la vuelta. En lo que va del 2018 y 2019, han sido beneficiadas 11 mil personas con el programa Protege Asistencia Funeraria, que nace justo con la premisa de velar por los sectores más vulnerables durante uno de los momentos más difíciles de la vida, la pérdida de un ser querido. Estas pólizas de asistencia funeraria tienen cubiertos ataúd, embalsamado, servicios de cafetería, salas de velación, gestión de trámites, asesoría también. Y bueno, pues esta es una parte muy importante cubierta que ya estás con el dolor de la pérdida de un ser querido, pues cuando menos ya tienes cubierta esta parte. Tan solo en el 2019, 2.351 personas se han integrado a esta iniciativa. Para ello, el gobierno estatal destinó 4.800.000 pesos. Sin embargo, las autoridades esperan que el Congreso local apruebe una partida especial para engrosar el número de contratos. Y el porcentaje de utilidad de estas 11.000 ha sido entre el 5 y 6 por ciento, a la vez que es un porcentaje muy poco. Pero bueno, también decirlo que hemos tenido muchas facilidades para situaciones como la de Nayarit, donde se han ido atendiendo con los contratos que tenemos con la empresa que nos presta el servicio. Del total de pólizas entregadas, solo han sido utilizadas entre el 5 y el 6 por ciento. Pero para muchos, el solo hecho de tener en sus manos el contrato representa un respaldo ante la adversidad. Con edición de Óscar Lueva, no par informativo, Fernanda Granados.